¡Suscríbete! ¡Gracias, doña Micaela! ¡Susanita! ¿Estás ayunando? Se levantaron tarde, ¿no? Se levantan ya tarde. Como dice que de noche no dejan dormir. La Susanita ve a la afuera que quiere estar afuera, ¿verdad? ¿En la noche? Sí, a las 11, a las 12. O sea, pero afuera está a esa hora. Sí, lo que pasa es que ella ve... O sea, que ella quiere salir al baño, pues. Ajá. Ya, ya, ya. No sé por eso. Ajá. Así está. Y yo le digo a ella, pues, me quiten mis sueños, porque a veces, señor, de verdad, yo tengo sueño, ¿verdad? Y... Sí, pues, y al final usted tiene que prácticamente ayudar. Ajá. Y como ella, pues, ella, no es que yo me voy a dormir y ella va a caminar en la casa. Porque ella se calla. Me da pena a mí, pues, señor, porque... La verdad, mira, ahora, a veces, señor, a mí me da pena, ¿verdad? Que nos dieron una posadita. Usted, tal vez, se da cuenta de mi casita, como está, ¿verdad? Cuando duele, ¿verdad? Y nos llega el agua aquí, ve. Le entra al agua. Sí, entonces ahorita, ve, nos dieron una posadita, y esa posadita, ve. Ahora nos dieron que vamos a vivir. Ajá. Porque usted se da cuenta porque el agua... Le sube bastante. Y como nos vino a ver, pues, ese terreno es otra persona, ¿verdad? Ajá. Solo viene por ahí, ve. Y ahí es donde están las piedritas. Ajá. Entonces nos dieron posada. Nos dieron posada, digo, porque... Solo no dormimos. Solo se duermen. Sí, porque nosotros... Nos estamos en nuestra casita. Ajá. Nuestra casita es la mera, es aquí, ¿verdad? Ajá. Solo les dieron para dormir ahí. Ajá. O hay una cama allí. Ella se quiera ahí, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y Wilmer en un colchón. Sí, en el colchón. Sí, en el colchón. Porque la camita de Wilmer se jodió, entonces yo solo... Lo que tenemos es el camastón allí, aquí, ve. Sí, pues, ahí lo que les están dando es nada más donde dormir. Sí, porque... La casita que está allá, porque... Ajá. Sí, porque... El dueño es otro. Ajá, el dueño es otro. Pueden llegar aquí, ve, cuando empieza a llover, se acumula allá, ve, ya no pasa. Entonces... Sí, se regresa, ¿verdad? Y se le llena a ustedes. Sí, porque para lo de doña Micaela, lo que estamos juntando el terreno, pues, como ustedes saben, ya habíamos visto la casita, pero todavía no hemos llegado a la meta. La casita que son como 75 mil que sale. Entonces, no hemos llegado a la meta. Estamos esperando a ver primero Dios si... Si logramos llegar. Pero en cuanto lleguemos, doña Micaela, créanme que eso no está en el abandono. Yo se lo he dicho a usted, estamos viendo lo posible por hacer las cosas. Entonces, ahí se les ha estado motivando también a los suscriptores. Solo que recuerde que hay unos que tienen la posibilidad, ¿verdad? De ayudar y hay otros que no. Sí, es cierto. Entonces, estamos ahí tratando de ver eso. Pero primero Dios, le vamos a entregar a ustedes su casita. Porque igual que sabemos, ¿verdad? Que ahí, pues, no es suyo y tampoco pasa en el día. No es como que ustedes estén ahí todo el día, sino que solo para dormir. Pero... Es más solo me los llevo así, ¿verdad? Como ahorita... Verdad, verdad, miren, a mí me está costando mucho. Porque ellos ya ahorita... Miren, William, ¿verdad? Hace tres días, cosas de repente, aquí estaba... Vaya, que como le digo, porque yo me estoy aquí, ¿verdad? Yo casi ya no salgo como así aquel día. Me vuelven las personas, así, ¿verdad? Les traigo algo. Porque la verdad que me sirve, ¿verdad? Porque gracias a Dios, ¿verdad? Que ustedes también vienen, me traen la bendición, ¿verdad? Y cuando se me termina es... Lo siento mucho, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía antes, yo me iba y algo y les voy a traer, ¿verdad? Vea, hace tres días, vaya, que no salgo, ¿verdad? Yo me da pena de ellos. Yo estaba sentada aquí. Yo estaba en medio, Wilmer así, y Susanita así. Cuando... Ya lo había bañado, estaba sentada yo. Como las cuatro, cuatro y media de la tarde. Cuando yo escuché a Wilmer, se me estaba ahogando. Yo me asusté porque no estaba comiendo nada. Cuando yo volteé a ver, pero si no estaba comiendo nada, si lo acabo de bañar yo, pues él me decía que con una saliva que él le viene... Porque a él le viene una saliva. Y entonces esa saliva le dice que él sintió que la iba a matar. Ya creo que cuando él reaccionó, ¿verdad? Y no estaba trans, hasta sabía ir a la escuela. Vino yo y llamé a la muchacha, ¿verdad? Le dije, venga, le dije así, ven. Porque no podía mandar a Susanita que me va a traer agua bendita, algo, ¿verdad? Para ungirlo a él, ¿verdad? Entonces, Susanita estaba allí. Entonces, lo que yo hice es llamarla. Va y que la muchacha iba saliendo. Vino yo, lo llamé. Y se vino corriendo la muchacha con su toallito. Porque ella también se iba a bañar. Y yo le dije que me alcanzara el agua bendita. Porque tenía la casita. Y que me traía un lución para ungirlo, ¿verdad? Entonces, la muchacha fue a traer y le dio el agua bendita. Y gracias a Dios que duerme, reaccionó. Pero sí, ya él, ya él me estaba poniendo a morar, ¿verdad? Pero él... Sí. Se estaba ahogando y muriendo. Cosas de repente, ¿verdad? Porque no estaba comiendo más. Y entonces, ya después cuando él reaccionó, ya relajó. Ya le dijo, papito, ¿qué sentiste? Le decía yo. Bueno, él me dijo a mí que él sintió una saliva. Que lo estaba ahogando, me dijo él. Como él, señor, a él le viene una saliva que le sale una baba, pues. Pero no sé si... ¿Qué será eso? Ya le digo, pues. Yo ese día fui a suplicar en la farmacia San Pedro. Usted estaba por el dinero, ¿verdad? Yo le explicaba a la señora que estaba en la farmacia San Pedro. Y yo le decía, señor, dice que yo tengo mi varón. Yo no sé qué previene esa... Mucha saliva le sale. Y me dijo ahí, ¿verdad? Vino ella y me dijo que... Que lo podía hacer un examen de... De ese es para ese que me dijo. Pero sí, muy carito le va a salir, mija, pero... Para que... Ve que... Que es... Porque si son amigas, no sé qué me dijo ahí. Pero yo señor no lo hice. Ajá. Por motivo del dinero, papá. Pero sí, esa... Esa saliva es que lo... Lo ahogó a él. Ajá. Pero sólo él... Lo de la saliva. Sí, ese es que lo... Tal vez alguna flema o algo. Ajá. Porque no le ha... No le ha... No le ha dolido la boca del estómago. O... O... Ha estado... Eh... Con diarrea o... Sí, la vez pasada sí, cuando le contaba que... Que él... Él pues... Tenía dolor... Tenía dolor de estómago. Ajá. Ajá. Lo que yo le hacía, señor, sólo... 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 Sólo echar... Sólo echar... Tomar fresco. ¿No crees? Se mata la espalda. Comé agua. Sí. Y ya señor, se adoré. Yo los miro a ellos... Sí, con café... Sí, con la comida. Sí, con la comida. Sí, con la comida. Sí, con la comida. Ellos así hacen sí. Ajá, como... A ver, le pregunten... Si ahora... Se salen con la... Ahora ella ya se ahogó. Ajá. 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 La espalda... Pégale para aquí. ¿Ya? Despacito. Despacito. Bocadito por bocadito. Tome que tomarle. Tome que tomarle. Yo te voy a picarle a nadie. No he hecho hasta que termine el concierto. No he hecho más. Ah, bueno. Entonces... Así estamos ahorita. Ve con ellos. Ajá. Sí. Libres ya no tenían los señas. Como... Ya ven. Usted sabe que ellos ahorita... Ve que el Wilmer... A veces el... Así pues ensucia, ¿verdad? Entonces... Jaboncito. Yo ya no he tenido. Pero voy a comprarle un paciente, ¿verdad? Porque... Yo siempre los... Yo siempre los... Los baño. Los así. Yo por de ayer natal los termine de bañar. Ajá. Bueno. Hoy le trajimos... Eh... Unas cositas para los... Ay... No me traje el... De Adela Genoy. Que mandó 150 gexales. Entonces solo... Eh... Pues compramos, ¿verdad? Lo que... Lo que se podía. Sí, sí. Por eso es de que no le... No le trajimos... Eh... Varias cosas. Le trajimos un cartón de huevos. Y ahí viene frijol, arroz, azúcar, aceite y café. Decidimos traerle lo... Principal, diga usted. Sí, sí, sí. Y viene una libra de espagueti. Y... Y salsita natura, creo que viene. Decidimos traerle lo principal para que... Eh... Usted tenga para unos días. Eh... Mientras... Eh... Primero Dios manden más ayuda, ¿verdad? Para poderle... Para poderle traer... Más cositas. Gracias a Adela Genoy. ¿Usted le quiere decir algo? Pues yo les doy gracias, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Como le decía a él, ¿verdad? Ya no hay huevito. Le decía yo a él, ¿verdad? Último hizo ahorita, ¿verdad? Ah, o sea que los últimos huevitos se estaban comiendo. Sí, sí. Nos regalaron unos... ¿Cómo se llama? Jamón. Ajá. Entonces yo le hice la vuelta, ¿verdad? Entonces... Como a ellos a él les gusta, ¿verdad? Entonces él me estaba diciendo, ahorita, mamá va a poner frijol, hoy sí voy a poner frijol, hoy sí voy a poner frijol, voy a comer al muerto, caldito. Le decía yo a él. Entonces... Muchas gracias, ¿verdad? Que de verdad que... A ellos les gusta... ¿Verdad? A ellos todo les gusta así... Y hervita, a ver qué. A ellos todo. A ellos no van a decir, no, a mí no me gusta esto. Pues... Gracias a Dios, ¿verdad? Lo que... Lo que Diosito lindo hace, ¿verdad? Entonces... Muchas gracias que usted ve ahorita. Sin pensar, ¿verdad? Que nos van a tener más cositas para comer. Porque la verdad que... Yo hoy ve más que me estoy con ellos. Porque ellos se ahogan. Entonces solamente Dios sabrá, ¿verdad? Que... Que... Con ellos, ¿verdad? Entonces... Yo... Le doy muchas gracias. Y bendiciones para usted, ¿verdad? Yo no lo conozco, pero... Yo sé que Diosito lindo le paguen grande, ¿verdad? Entonces... Muchas bendiciones. Que Dios... Que lo cuida a usted. Muchas gracias. Bueno, doña Micaela. Está... Eh... Bien. Esperamos de que se puedan... Comunicar más personas para que la puedan apoyar con víveres. Porque como usted dice, ¿verdad? Ellos quieren mucho cuidado. Por ejemplo, ahorita que están comiendo, pues... Nos dimos cuenta que se ahogan. Sí, sí. Y, pues, a veces están solos y están caminando, se caen. O... Entre ellos mismos creen que... Con un roce ya despleita entre ellos y se golpean. Pues, sí. Entonces quieren mucho cuidado, pero bueno. Si no es que ellos... Mire, pues, si no... Ellos están caminando. Hay veces se golpean. Mire, Wilmer... Antier, se me cayó también. Ellos dicen de esa piedra, ¿verdad? ¿Qué? Pero, brazo a Dios no fue así. ¿Qué hice? Yo sueño... Como ya... Como dijo... Ya estás... Como me dijeron... Ya estás... No, lo que pasa es que como... Usted sabe más que nadie cómo están ellos. Ajá. Entonces sus nervios se ponen... Y, entonces, cuando yo... Mi ropita ya ve... Y, Wilmer estaba... Yo también le dije... Papito, Falita. Y le dije así, ¿verdad? Pero ya no alcancé a ver. Ajá. Cuando yo vi Wilmer se fue... Yo pensé que encima la piega... Y yo, mire, señor... De verdad, solo Dios sabe qué estoy pasando, ¿verdad? Yo me quedé hasta así. Por... Por... Por alcanzar a Wilmer... Yo hasta me quedé así. Fíjame, al mirar el solito y le dije... ¿Qué me pasó? Que yo me quedé así, ¿verdad? Pero Wilmer se... Se me cayó. Pero golpeó, mire... Como le digo yo... Yo le digo yo... Yo le digo así a él, ¿verdad? Se golpeó aquí, ven... En esta parte, ven... Se golpeó así. Ajá. Sí, se peló, ¿verdad? Ajá. No es porque... Como yo les digo a ellos, no es porque yo ya me da pena. Porque ellos, miren, qué golpe han tenido en sus cuerpos, miren... Sí, pues se quedan llenas de cicatrices. Todo eso es cuando ellos... Cuando ellos se caen. Susana igual está. Entonces yo, me da pena de... De dejarlo. También ella. Si ella también se ha golpeado, se ha caído, se ha hecho una cabeza, se sacó sangre ese día. Que yo... Por él le digo, cuando usted está en el baño, gríteme. Y me le digo, si yo no estoy a la paro, usted dice, mamá, ya. Me dice usted, yo lo vengo a traer. Le digo yo. Porque la verdad es que ellos ya no pueden caminar. Se caen y se la den. Así, así. Pior Susanita cuando ella se cae. Por lo mismo usted no puede trabajar por toda la... Sí, porque yo primero... ¿Quién se cae, Susanita? Yo me... Sí. ¿Y cómo se cae así por atrás? Ella cuando se va así. ¡Prem! Cae. Ya no se puede detener. Ajá. Y entonces yo, hay veces, ¿verdad? Que... Que le pido mucho a Dios, ¿verdad? Que... Que me da fuerza, porque... Como decía una mi hermana, ¿verdad? Yo no puedo hacer lo que... Lo que usted hace, me decía. Usted tiene mucha paciencia con sus hijos, me decía, ¿verdad? Pero... ¿Qué puedo hacer, verdad? Pues... Yo lo tengo que cuidar, porque... Ellos son mis hijos, no los voy a dejar. Porque ellos están malos, ¿verdad? Claro. Que yo tengo que salir a ganar algo, pero... ¿Qué voy a hacer yo con ellos si yo los dejo? O yo vengo... ¿Le pasa algo? Como le pasaba antier, ¿verdad? Que él... Se me iba a ir, ¿verdad? Pero gracias a Dios que yo estoy a la par de ellos. Y por eso hay veces digo yo, si lo dejo con tránsita... Ella no va a hacer lo que yo hago. Si yo lo voy a dejar y él se pone así, ¿verdad? Ella no lo va a mover y todo lo que yo hago, ¿verdad? Sí. A cambio yo lo muevo y lo empiezo a echar aire y así, ¿verdad? Así como me pasó antier, yo lo empecé a mover y le empecé a ver que tenía. A ratito él se compuso su carita porque primero ya él ya estaba más morado, ¿verdad? Y yo quería ver si, peor, si que ha echado en su boca y no fue eso, ¿no? Que no sé qué le pasó en la garganta, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, esperemos primero Dios que la sigan apoyando a doña Micaela y que puedan comunicarse para que le puedan seguir mandando víveres. Sobre todo que puedan seguir aportando, ¿verdad? Para la casita, para que ustedes puedan estar en un lugar cómodo y no tengan que estar sufriendo eso de que se les entra el agua ahí. Porque igual les dieron ahorita posada, pero no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren apoyar, se pueden comunicar al número que aparece en WhatsApp, ahí le vamos a estar respondiendo. Usted quiere saber acerca del proyecto de doña Micaela, únase con un dólar, dos dólares, con lo que usted esté a su alcance para apoyar. Si no, pues también aquí en la cajita de comentarios les voy a dejar el link fijado para que ustedes puedan hacerlo a través de una transacción por GoodFundMe y así se puedan unir también con lo que ustedes deseen. Solo que recuerden que en GoodFundMe hace un por ciento de descuento, entonces sería más accesible, mejor de que usted lo haga a través de una remesa, pues es menos lo que van a descontar, ¿verdad? O sea, casi no descuentan nada, pero en GoodFundMe sí, entonces. Pero igual, si usted quiere colaborar por GoodFundMe, pues bienvenido sea, que es una manera más fácil para usted también que lo pueda hacer. Y esperamos que se logre el proyecto de doña Micaela. No olviden suscribirse y hasta la próxima. ¡Dios, Susanita! ¡Dios, muñeca! ¡Ay! ¡Te quiero mucho! Yo también te quiero mucho, muñeca. Hasta la próxima. ¡Adiós, Eva! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá!